Música 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 Como siempre El Catrin tenemos que seguirlo porque un ratito baila en un combo y otro ratito baila en el otro así que vean, vean, vean para dónde vienen, ahí ven también con el cerco no hay música, no hay música, miren chicos como les digo hay que venirse siempre siguiéndolo porque este muchachito un ratito baile en uno otro ratito baila en otro y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!